El IBEX ha roto con una racha de cuatro sesiones consecutivas en rojo y lo ha hecho con el cura. El selectivo español ha repuntado un 1,3% y se asoma a los 9.100 puntos al situarse en los 9.092 puntos. El selectivo español se ha visto impulsado por Inditex que ha repuntado un 3% pero sin duda el gran protagonista de esta jornada ha estado en el mercado continuo y ha sido día. Sus acciones han repuntado un 63% tras la oferta pública de adquisición, la OPA lanzada por Friedman por todas las acciones que no controla en la compañía a 67 céntimos por acción. Letter One, la compañía de Friedman, engloba esta OPA dentro de su plan para salvar a la compañía, un plan que tiene tres puntos. Por un lado la OPA mencionada, por otro una ampliación de capital de 500 millones de euros y por otra una reforma integral de la compañía en los próximos cinco años. En el ámbito empresarial también hay que destacar a Alphabet, la matriz de Google que ayer presentó sus resultados al cierre del mercado en Estados Unidos y que a pesar de cumplir con las previsiones que esperaban los analistas, los inversores han decidido castigar a la compañía en bolsa que se deja más de un 1% al cierre del mercado español. También en Europa hay que destacar que hoy ha publicado BP sus resultados y que sube un 5% en el parque londinense tras superar las previsiones de los analistas. Vean otros mercados, el barril de crudo bren, el de referencia en Europa, cotiza a la baja pero mantiene los 62 dólares por barril mientras que en el mercado de divisas el euro mantiene el cambio en un dólar con 14 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com